Yo miro de que Claudette tiene mucha ventaja sobre La Chelita, es más aceptada. En los nueve municipios, incluyendo Progreso, que conforman el Distrito 14, es recibida por mucha gente. Multitudes podríamos decir, pero pues no, porque la gente cuando la recibe hay 500, 600 personas. El fenómeno que tú dices es más bien con lideresas locales, ¿no? Sí, de Progreso, de Progreso. Pero también no tenemos que pasar por alto de que María Ester en su tiempo apoyó a muchas lideresas. Entonces es gente que está moralmente comprometida con María Ester. Tuvo buen desempeño de María Ester y de Malgalesa, en tu opinión. No fue mala, pero tampoco fue tan buena. La administración de María Ester, como hemos publicado en su momento, había sido la peor hasta que llegó la de Cortés. Se fue por mucho peor que la de María Ester.